¡Hola! Yo soy la Juanchita y el día de hoy estoy así que no me acaben de emocionar porque va a ser el cumpleaños de mi Juanchito. ¡Hola! ¿A qué crees que le voy a regalar un pastel? Pero tú no te lo vayas a creer que ya está hecho a mí ya lo voy a ver y ¡pum! ¿Tendré un pastel? ¡No! ¡No! ¡Juanchita! ¡En Cocinando! ¡Así que vamos a preparar un pastel! ¡Esto es para que todos ustedes, muchachonas, en modas preciosas, no tanto como yo, obvio, se preparen a sus Juanchitos, ¿ok? ¡Ok! 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 ¡La abrimos! ¡La sacamos! ¡Y la abrimos otra vez! ¡Ahhh! ¡Listo! ¡Tan fácil que es esto! ¡Listo! 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 ¡ hay una panada así es muuuuua a muchos chistes esto porque se nos separa, son bombones con chocolate, y como cuando es un bombón, un papásito color opa, tenemos que ponerle algo que sea como el y yo les he apes, un bombón porque es un bombón, aire, aire ay, me cayó uno ya, no pasa nada ya, vamos viendo la consistencia de amor, no, ahí se siente el amor huele bien, huele el amor si huele a que echaste uno no vamos bien, ok tienes que volver a empezar todo, de nuevo, desde el principio tómalas es que yo amo a Juanchito ahora, si la ves señora yo pienso que quiero llegar a las estrellas con el Juanchito a los Korywoods, a los Yuna de Tate, es mía, si hay muchas estrellas y sin ver, no puedes ver aquí, tienes que hacer así ay, ay, ay y tienes que repetir el nombre de la persona ay, lo quiero a Juanchito ay, lo quiero a Juanchito lo quiero a la estrellas no, no ay, se revuelve en el nene pues por si acaso, ¿no? para que amarre bien este es lo más, ay, mi gallo este es lo más porque pues, porque se veía bonito, ¿no? porque así, pues se da pues me dice te hechas unos cuantos no todos porque es que le gustan a mi mamá me voy a rejanear si le echo todo porque ella lo quiere ay, está muy seco echas una agüita uno poquito uno más y luego, ya que respiras y es que me cae dos veces da una vuelta y echas otro poquito más ay, tu perro y echas una pizca de sal digo de canela tomo una pizca de sal y luego una pizca de vainilla porque me gusta la vainilla y echo tanta vainilla un poquito, un poquito así ay, 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 yo, yo carina loca manzana la canta ponida porque no puedo hacer mi trabajo y le devolvemos y le devolvemos y le devolvemos y le devolvemos mmm, sabe a amor mantequilla para su cosa esta que no me acuerdo cómo se llama y no importa porque soy hermosa todos le ponemos mantequilla para que no se pegue para que no se pegue Pero el cuanchito a mi Porque luego de los demás que me pegaba Y ya sabíale, digo, a ver, espera Yo, bueno, pues en esta ocasión Le voy a poner un poco real Amatequilloso Y la unta Tienes que bailar mientras Por la cocina Ay huelé mantequilla mucho Ahora sí Su consistencia amorosa La revolvieron bien La tienen que sentir Vuelos chicles, topocho látex Vuelanos Pruebenlo, pruebenlo Pruebenlo Bien, bien, mírenlo O sea, miren, volteen, mírenlo Sí, quítale la palita Y ahora sí, lo echan en donde va Como cuando se lavan las manos Ya, tómala Listo, mamá tú vas a limpiar Ese es mi lema Mamá, tú limpias Yo soy la princesa de la casa Mamá, tú limpias Con estilo, porque si no lo hacen con estilo Su relación no va a tener estilo ¡Ya quiero! Vamos a hornearlo Señoras y señores ¡Ya quiero el pastel! Hermoso, preciosísimo como yo Y ahora lo vamos a decorar porque no puedes dar un pastel así Con ocho horas ¡Tómala! La experta llegó a tu casa Yo ¡No llega guanchito! ¿Por qué? Me está olvidando plantar a guanchito Bueno, una probadita nada más Porque tengo que saber si quiero rico O no quiero rico ¡Moderita! ¡Moderita! Sabe a plaza, no Bueno, otro, otro cachito nomás Porque ya he estado y no he comido Entonces necesito su guanchito estar muy sana Así que Bueno, otro cachito y ya Uno poquito más ¡Guanchito! ¡No! ¡Ponchito! ¡En cocinando! ¡No! ¡Suscríbete!